efectivamente amigos como vieron en el título de este vídeo intelligence prime capital puso en su web los números de licencia del broker avatrade para quienes no sepan que es avatrade pueden buscarlo aquí en el navegador y como pueden ver aquí en wikipedia nos dice avatrade es un broker del mercado de divisas y contratos por diferencia situado en dublín irlanda funciona desde el 2006 esto quiere decir pues que es un broker ya con bastante trayectoria muchas regulaciones de hecho lo consideran muchas personas muchos usuarios uno de los mejores brokers del mundo ok entonces he estado viendo que el día de ayer publicaron un vídeo en el cual indican pues esto que les estoy mencionando y efectivamente amigos es cierto ok eso lo podemos ver aquí en el portal de avatrade pueden ver este texto pueden leerlo ustedes ya entrando a los enlaces respectivos detenidamente yo sólo voy a dar un repaso para hacer breve este vídeo ok como pueden ver aquí dice unión europea en este caso aquí nos dan dirección de oficina etcétera etcétera y si nos vamos a este apartado nos aparece lo mismo y así si seguimos recorriendo hacia abajo nos aparece lo mismo polish branch australia filial de polonia australia que es lo mismo nos aparece lo de japón también lo de sudáfrica medio oriente israel pueden revisar ustedes mismos los números de licencia y pues vendría a ser los mismos números en ambas páginas ok pero estos números pertenecen al broker de avatrade hasta ahí todo lo que dice ese otro vídeo pues vendría a ser cierto verdad sin embargo recuerden que cuando yo por ejemplo yo personalmente muchos canales de youtube están promocionando este negocio no soy el único de hecho me impresiona la cantidad de personas que están promocionando este negocio entonces como les venía diciendo cuando yo hice este vídeo mostrando en este caso los respectivos registros que tiene intelligence prime capital mencione solamente a canadá y eeuu verdad y ustedes lo pueden revisar en este vídeo de aquí entonces esa información se sacó de aquí de la página principal de intelligence prime capital aquí en la página principal en la parte de abajo ustedes lo podrán ver donde dice certificado de registro canadiense aquí está en este caso todos esos datos y también en el de eeuu aquí está el número de registro y ustedes lo pueden revisar en las respectivas páginas ok entonces los únicos datos de registro que realmente son de intelligence prime capital están aquí en la página principal del broker ok entonces lo que vendría a ser esto de aquí he estado averiguando de que trata o por qué razón lo pusieron los de intelligence prime capital en su plataforma y pues si nos fijamos en este apartado es un producto según tengo entendido próximamente va a ser lanzado es decir intelligence prime capital no solamente va a operar como lo hace hasta ahora con divisas sino que también se va a meter a otros mercados como son los commodities ok entonces como pueden ver aquí en este apartado menciona que ellos tienen una especie de asociación una especie de alianza con avatrade y de hecho lo recomiendan como pueden ver aquí menciona avatrade nos dice diversifique su cartera y descubre el potencial de ganancias del volátil mercado de materias primas agrícolas con avatrade si seguimos bajando aquí por ejemplo hace otra mención avatrade go galardonada solución de comercio móvil si seguimos bajando podemos encontrar que menciona nuevamente avatrade negociación de materias primas sólidas con avatrade y así sucesivamente ustedes pueden ir encontrando cierta relación entre intelligence prime capital y avatrade me parece que esto hasta cierto punto llega a ser aceptable recuerden que inteligencia prime capital es un broker nuevo y como todo producto negocio nuevo pues está tratando de tener una asociación o una relación con un broker que ya lleva muchos años en el mercado que ya tiene un estatus y de esta forma tratar de apalancarse de hecho esto se ha visto en las diversas formas de negocios que existen en todo el mundo y pues hasta ahí yo creo que si vendría a ser aceptable entonces estoy haciendo este video para aclarar esto a quienes tengan dudas sobre el por qué intelligence prime capital tiene los mismos datos o los mismos números de las licencias que tiene avatrade recuerdo que hoy por la mañana llegaron varios de mis afiliados asustados con esta noticia o en este caso con este video que se está haciendo bastante viral en youtube indicándome pues que tenían el temor que tenían miedo que probablemente esto era un indicio de que nos estaban mintiendo nos estaban estafando pues estoy tratando en este caso de explicarles la relación o el por qué hayan decidido hacer esto los de intelligence prime capital porque yo creo que no serían tan ingenuos para pensar que nosotros los usuarios no nos vayamos a dar cuenta de ciertos detalles como son los registros de hecho hoy en día muchísima gente está pendiente de los registros quien está detrás de la empresa si tienen permisos licencias etcétera aunque personalmente yo no me fijo tanto en esos detalles porque al final no suele servir de mucho si algo malo digamos así pasa en el negocio que se está desarrollando recuerden que toda inversión tiene su riesgo quienes me conocen desde hace años saben que siempre he mencionado el factor riesgo yo nunca he sido una persona que les ha dicho esto es 100% seguro no lo que sí podemos estar seguros amigos es que intelligence prime capital opera realmente en el mercado de forex las cuentas auditadas que tenemos a su disposición pueden demostrar esto ustedes como les siempre les digo pueden contactarme a través de whatsapp yo con mucho gusto les doy mi número de cuenta y la contraseña para que ustedes puedan ingresar ya sea a my fx book mql 5 o tal vez a la aplicación de metatrader 4 para que vean en vivo las operaciones que está haciendo mi cuenta con el broker y cómo es que está generando ganancias automáticamente entonces simplemente amigos quería aclarar este tema para que estén más tranquilos estén más calmados yo creo que intelligence prime capital está haciendo las cosas de forma correcta yo estoy viendo un balance en el funcionamiento y cómo están manejando las finanzas recuerden que de las ganancias que nosotros obtenemos utilizando su bot ellos retienen el 20% para la propia empresa y este 20% cubre lo que nos pagan a nosotros los promovedores o los patrocinadores que estamos haciendo llegar a más personas este gran negocio que actualmente ya viene ayudando y generando ganancias a más de 120 mil personas y está creciendo muy muy rápido como les dije al principio este vídeo hay muchísima gente promocionándolo por lo mismo que hay un plan de network marketing detrás de esto y es una maquinaria que está haciendo crecer este negocio a pasos agigantados mi nombre es álvaro y este es el canal negocios rápidos los invito a suscribirse ya saben que subo vídeos todas las semanas vídeos sobre negocios online ganar dinero por internet y todo lo relacionado con ello nos vemos en un próximo vídeo chau chau